La pandemia, el aislamiento y la reclusión han puesto de manifiesto un hecho inminente. Muchos dominicanos padecen situaciones mentales y emocionales que van desde ver seres sobrenaturales hasta perder todo sentido de la realidad. En ese orden, un hombre residente en la calle Gregorio Luperón del sector El Cachón de la Rubia en horas indistintas sale a bañarse en cuero en un patio abierto al público. Aprovecha que pase gente para salir como vino al mundo a echarse agua en sus partes pudendas. Versiones indican que supuestamente lo hace de vagabundería y los familiares se lo celebran. La emotividad se puso de manifiesto en la Cámara de Diputados cuando Botello, el legislador de La Romana, intentó entrar a la sesión donde se conocería por cuarta vez la prórroga del estado de emergencia con una pancarta exigiendo la devolución del 30% de los aportes de las AFP. La seguridad del lugar le pedía que despusiera su actitud porque Camacho, el presidente de la Cámara, no coge esa se armó un forcejeo e intentaron deflecársela encima. Botello es un abanderado de que se entreguen esos recursos que pertenecen a los trabajadores. Algunos sectores no están de acuerdo porque entienden que la clase obrera no es quien debe pagar las consecuencias de esta crisis. Otros califican la propuesta de populista y electorera. El asunto en cuestión es que esos chelitos no caerían nada mal ahora. Aunque después la economía se vaya al carajo. En broma y en serio con Julio Clemente, el original indetenible.